Sí, soy de acá, hace como cinco meses que arranqué y bueno, acá le damos al faro con las pelotitas y dos por tres se da y bueno, se la pasa linda. O sea, ustedes viven de la gorra, digamos. Yo sí, sí, prácticamente. Tengo mi familia, pero sí, me gusta lo que hago y vivo de esto. Siempre te cruzas con alguien copado y con buena gente y bueno, aprendes nuevos trucos, conocés mucha gente buena también. Lucía y soy de Buenos Aires. Lo particular de ustedes que vemos es que viajan con los animalitos. Sí, con nuestras dos gatas y la perra, todas rescatadas durante el viaje. Ajá. Qué sé yo. Calu, Lexa y Fumasa. Qué bueno, ¿las rescataron que estaban tirados? Sí, uno en un descampado, la perra la rescató él en una zanja con principio parvovirus y la otra tita nos la regalaron también. Así que esas son nuestras bebés. ¿Cuánto tiempo hace que se dedican a esto? Yo hace un año y cinco meses que viajo. ¿Y vos? Yo fui la mala influencia que la llevó a ella a viajar y hace tres años que estoy viajando. Yo soy de Uruguay, soy Giovanni. Y venimos malabariando y haciendo artesanía para salvar la vida porque viajando a veces es difícil conseguir una propuesta laboral para sustentarse. O sea, donde hay un semáforo está la comida. Y donde hay gente está la artesanía y también es la comida. Y así vamos día a día, sí. Entre el alimento de los bichos, nuestras cosas, nosotros. Y se vive. Dependiendo del lugar. Acá encontramos un lugar donde podemos descansar tranquilo y podemos armar la carpa. Pero por ahí hay ciudades en las que no tenés un camping, no tenés un parque. Estás demasiado lejos y no te queda otra que un techito y a dormir ahí y al otro día de nuevo. Tocas el cronto que ves durmiendo en la calle después, viste, que decís, uy, ¿quién es este? Bueno, nosotros. Y lo bueno, ¿no? De esto que se crea una amistad, ponele con alguien, bueno, amistad, entre comillas, pero que conoces a alguien y que es de la ciudad y quizás creas un vínculo. Es que estamos todos en la misma. O sea, si no nos damos una mano a nosotros, nadie nos va a ayudar. Entonces es como que, ay, otro chico está viajando, otro malabarista, bueno, vamos a ranchar juntos. Vamos a, no sé, aunque sea compartir algo un rato. Después ya se crean las galeras, así que son amigos que ya te dedicas a viajar por otros lugares, con esas personas. Es como una familia, qué sé yo. Una familia con gente que recién conoces. Está bueno igual. Pero es otra cosa, es distinto. Es distinto al grupo social normal. Somos otro tipo de grupo, por así decir. Está buenísimo igual. A veces es complicado, pero tenemos un buen método de escondidos. Y ahí viajan. Pero dedo sale así, nomás. Y si tenemos que viajar en colectivo, todo ninja ahí, escondidita, ahí vamos. Pero son muy educadas, nadie se da cuenta, porque son muy tranquilas. Ninguna hace ruido. Le pones un rintón al teléfono de un maullido. Claro, ¿y qué haces eso? Olvidate. O sea, no, no, ¿quién habrá subido con un gato? No, un gato, no. Empezabas a mirar para todos lados, digo, oh, ¿quién habrá subido el gato que maulló? Qué raro. Cállate, cállate. Pero bueno, se pasa bien dentro de todo. Eh, pasa que hay miedo. O sea, la gente está con miedo en todos lados. Pero lo que la gente no sabe es que el miedo es un límite. O sea, yo si tuviera miedo, no estaría acá. O sea, no haría lo que hago, porque el miedo me limita a todo. O sea, no hubiera hecho dedo nunca, nunca hubiera hecho un malabar en un semáforo, nada. Ni siquiera hablar con la gente para vender una pulsera. Que son cosas que da vergüenza al principio, pero tenés que cortar con el miedo. ¿Y es generosa la gente de Chacabuco para la propina? Sí, rico para la gente de acá, la llevo en el corazón. Ya llevamos dos semanas, así que imagínate. Es bastante exigente a nivel, mostrame algo bueno, porque si no, no, pero si le mostrás algo peor, algo así que se diviertan. O sea, el hecho de hacerlos reír. Pero para que no te sale nada, pues puede pasar, son malabares, es algo que puede fallar. Pero no te sale nada, pero si les robás una sonrisa, ya, al toque te ayudan. Conocimos mucha gente buena acá. Ya llevamos dos semanas, imagínate, y seguimos en, bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, y nunca nos vamos. Pero bueno, pero hoy sí, hoy sí, hoy sí nos vamos, hoy sí. Son muy buena gente, recién los conocí, y así es la calle, así te cruzas con gente así. Y también está la mala, pero ellos son buenos. Bueno, y que se vuelvan a encontrar en algún otro lugar. Y esperemos que sí, esperemos que afuera de Argentina, no se sabe. El mundo es muy chico. El mundo es muy chico. El mundo es muy chico, totalmente. Por ahí hoy te encontraba una persona acá, y al año te la encontraste en Brasil, o en otra parte de Argentina, así que está muy loco. Y, por ejemplo, ¿ustedes están en las redes o están fuera de las redes? No estamos en las redes. ¿Están? Sí, pero un poco distanciados porque no estamos tan enchufados. Además, el tema del Wi-Fi se complica a veces, porque cargarlo de crédito es como... Claro. No, no voy a gastar en esto, no puedo gastar en el celular, así que cuando hay Wi-Fi, ahí andamos. Pero si no... Qué sé yo. No, no vamos a hacer el diálogo. Muy chico. Así que sí, muestります. Tané que sí, muest defensivo. Y... Todos los puedes ir.